SER PODCAST Todos la respetamos, pero habrá que corregirle si algo se equivocó ¿A dónde quieres ir a parar? Yo no busco únicamente a dónde va o qué camino recorre la sangre Sino el espíritu divino El alma La parte de Dios que vive en ella No te entiendo Si el alma está en la sangre Para interpretarla debo seguir su movimiento ¿De dónde sacas tú que el alma esté en la sangre? ¿Por qué no en el cerebro? Como decía Aristóteles O en el corazón, como galeno O en el hígado, como de estas escrituras Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia Y lo hacemos escuchando un corte de una serie de televisión De Televisión Española del año 1989 La sangre y la ceniza En donde se recreaba la vida de uno de los protagonistas Que vamos a desarrollar en los próximos minutos Aquí en este programa de Ser Historia en la cadena SER Que era Miguel Servet Protagonizado de una manera genial por el bonón de Juanjo Puig Corvé Miguel Servet está relacionado con el lugar en donde nos encontramos Seguramente todos ustedes, todos vosotros Estaréis escuchando cierto eco, cierto rever en la grabación Porque estamos en un lugar realmente espectacular Hemos venido a Huesca, a Los Monegros, a esta cartuja increíble de Nuestra Señora de las Fuentes Un lugar, que lo comentaba ahora con nuestros invitados Que mantiene quizás ese aspecto decadente Pero desde luego la magia y el misterio y la historia que tiene desde hace más de cinco siglos En un lugar que como digo nos va a servir de eco y de paisaje Para esta hora que vamos a compartir con un montón de amigos Para recrear la historia Y en definitiva nuestra pasión por este pasado maravilloso de Los Monegros Una parte muy importante de nuestra historia de España Como siempre soy Nacho Ares, les doy la bienvenida Y vamos a hacer un poquito más de historia Bienvenidos a Ser Historia Lo acabo de decir, estamos en una cartuja maravillosa Que merece la pena venir aquí a descubrir la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes En Los Monegros, en Huesca Y este va a ser el escenario en el que vamos a desarrollar el próximo, este programa Casi dos horas repletas de historias Y nos escuchan a través de los podcasts de Ser Podcast Y una hora prácticamente en esta emisión casi en directo En la madrugada del sábado al domingo Vamos a hablar de la figura de Miguel Servet Vamos a hablar de esta cartuja espectacular Vamos a hablar de la influencia de la guerra civil en este espacio Vamos a hablar de personajes increíbles como el bandido Cucaracha Vamos a hablar en definitiva de un montón de historias Que no solamente tienen su eco en el lugar donde nos encontramos En Huesca, sino en la propia historia de España Y en definitiva en la propia historia de Occidente Como siempre, insisto, soy Nacho Ares Y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia Comenzamos Sigue a Ser Historia en las redes sociales En Twitter, arroba Ser Historia En Facebook, Ser Historia En YouTube, Ser Historia Y en Instagram, Ser Historia Jesús Callejo, una semana más Que emana este lugar Yo lo decía El trabajo de restauración que se ha hecho Y que se está haciendo en este lugar Es maravilloso Y está recuperando la vida y la historia De esta cartuja Que invitamos a todos los que nos están escuchando Que se acerquen a verla Y disfrutar también de la comarca de Los Monegros La región en donde se encuentra Van a descubrir historia Desde el siglo XVI Hasta prácticamente nuestros días Porque es un edificio Que sigue vivo Y que luego lo desarrollaremos Un poco más en profundidad Pero claro, según estoy hablando Mirando al techo Porque es lo primero que hace Cualquiera cuando entra En la iglesia de la cartuja Es echar la vista hacia arriba Y disfrutar de estas pinturas Que sobrecogen, ¿verdad Jesús? Sobrecogen Y además sabiendo toda la historia Tanto pasada como presente Las vicisitudes que ha tenido Los avatares políticos Y también militares Que se hayan conservado Case de milagro Y el gran esplendor Si ahora nos parece impresionante Yo es que me imagino esto En el siglo XVIII Como debía ser Así que por eso te digo Que son de estos sitios Donde uno se siente muy a gusto Porque realmente Aquí sí que estamos Haciendo historia auténtica Y de verdad Y vamos a intentar Hacer un poquito más de historia Hablando de un personaje Que sé que a ti te gusta Que sé que a ti te fascina Por ese halo de misterio Que acabó en la hoguera Acabó ardiendo De una manera Pues bueno Pues perseguido Por las leyes teológicas De aquella época Que es Miguel Servet Me apasiona Por muchas razones Porque claro Estamos hablando De un personaje Del siglo XVI Que para mí Y para mucha gente Por supuesto Es un icono De la libertad de pensamiento Y de conciencia Tuvo la mala suerte De encontrarse Pues con una persona Intolerante Dogmática Como fue Calvino Entonces claro De alguna forma Si vemos esa época histórica Vemos a Miguel Servet Miguel Serveto con esa Luego como ya sabes Que estuvo mucho tiempo En Francia Pues el de Serveto Se queda en Servet De alguna forma Él que era Fíjate Un paradigma No solo de la teología Se sabía perfectamente En las escrituras Se sabía en latín Griego Sino un paradigma De la medicina De aquella época Y también De la ciencia Porque él era Pues matemático Geógrafo Y tantas y tantas cosas Entonces claro Él tenía Una concepción De la razón Donde decía Bueno Muy bien Hay que creerse Ciertas cosas Pero no tiene por qué Convertirse en dogma Determinadas actitudes Que él pensaba Que iban en contra De la razón Entonces de alguna forma Miguel Servet Está representando El imperio de la razón Cuando se encuentra con Calvino Está representando El imperio de la fe Entonces Es la lucha Dialéctica Entre un tolerante Y un intolerante Entre un fanático Y dogmático Con Servet Que era un científico Y una persona Que tiene una amplitud De miras Claro En el choque Nacho ¿Qué ocurre? ¿Quién perdió? El pobre Claro Al final Una vez más Para que veáis un poco Como a veces La historia se repite La intolerancia En este caso Gana la tolerancia Y él Que tenía una serie De razones Poderosísimas Para defender su postura Pues en aquella época Por decirlas A lo mejor Antes de tiempo Acabó con sus huesos En la hoguera Por eso para mí Es muy representativo Porque es verdad Que Calvino Le condena Pero la historia Luego Le absorbe Y eso es lo que Vamos aquí A representar Bueno pues vamos A intentar Absorberlo ¿No? Absorberlo Que no absorberlo En los próximos minutos Jesús ¿Cuál es la fecha Que nos propones Esta semana Para viajar Con el cronovisor? Nos vamos Al 17 de junio De 1553 Adelante Pasen Jesús Callejo Les está esperando Junto al cronovisor Jesús Llamas 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 de fuego Imagino que es La hoguera De la inquisición Pero no lo que Todos nos estamos Imaginando Porque hay que recordar Que Miguel Servet Nació en 1509 En Villanueva De Sigena Muy cerquita De donde estamos Aquí en Huesca Y falleció en Ginebra En 1553 Pero no estamos En la fecha De su muerte No, 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 no Porque hubiera sido Lo fácil Ir a la ejecución En Ginebra Realmente Miguel Servet Es quemado Tres veces Yo soy mucha gente Que no lo sabe Donde estamos ahora Asistiendo En este momento Que es en Bien Está a unos 30 kilómetros Al sur de León Le están quemando En Efigil Están quemando Un monigote Hecho de paja Más o menos Con su figura Y su representación Porque él se había escapado Unas semanas antes La habían encarcelado Luego comentaremos Un poco Las peripecias Biográficas De por qué Llega a esta situación Pero En este 17 de junio De 1553 Es decir Todavía le quedan Cuatro meses Para morir Chamuscado Físicamente Ahora está chamuscado En Efigil ¿Por qué? Bueno Sencillamente Le han juzgado En rebeldía Porque él se había escapado Y fijaros un poco En el dato Muy significativo Porque aquí El que le está Condenando La sentencia Por hereje Es de la inquisición Francesa Que es católica No son los protestantes No son los calvinistas ¿Qué quiere decir Nacho? Que a Miguel Le estaban persiguiendo Tanto católicos Como protestantes No le gustaba A la gente en general Y sobre todo A las jerarquías Esclesiásticas Lo que estaba diciendo Bueno Pues cuando llega A Vien A esta Viena Del Delfinado Como se llama Que está en Francia Ya muy cerca De Suiza Pues lo que hace Es que le condenan Por hereje Y a una multa De mil libras De oro Y no solo eso Sino que también Queman la efigie Con sus libros Porque claro En sus libros Es donde está Su doctrina Su doctrina teológica Pero también Su doctrina científica Que hay un poco Que sea Pues el descubridor De esa circulación Menor de la sangre Entonces bueno Pues esta es Se puede decir La primera vez Que lo queman En este caso Simbólicamente La segunda vez Será dentro de cuatro meses Y luego comentaremos Por qué él Lleva sus pasos Hasta Ginebra Que era el lugar Más peligroso Donde tendría que ir Y sin embargo Va Y ahí le pilla Calvino Y luego una tercera vez Que yo creo que es muy significativo También contarlo Porque esa tercera vez Fue en 1942 El gobierno francés Pues colaboracionista Que había en aquel momento El de Petain Pues bueno Pues este tipo de Teorías De doctrinas No las veía bien Y había Una estatua En Anenaz Que estamos Pues eso Muy cerca De esta frontera De Suiza Muy cerca De Ginebra Así que la retiran Y la funden Al fuego Es verdad que esta estatua Fue restituida luego Posteriormente En 1960 Pero qué curioso ¿No? Que por distintos Avatares de la vida Al final Acaba siendo Condenado Y quemado Tres veces En el caso En el que estamos ahora Ya digo Son los de forma simbólica Pero ya es un anuncio Un aviso Bastante significativo De que Miguel Ándate con cuidado Y sobre todo No te acerques a Ginebra Porque la correspondencia Que había tenido Con Calvino Que ya se había cabreado Muchísimo Calvino Y le dijo No vayas a Ginebra Porque no saldrás vivo ¿Por qué Miguel A pesar de todo Se va a Ginebra? Eso es uno de los grandes misterios Desde luego Además Lo que comentabas ¿No? Le dieron De todas partes Le dieron Antes comentabas ¿No? Quizás La inquina De De Calvino Como uno de esos Referentes Siempre hablamos De la inquisición En España Pero la inquisición En Europa O en la persecución Y la quema De herejes En otros lugares De Europa Siempre Fue mucho más Expeditiva ¿No? De lo que De lo que se hizo De lo que se hizo aquí Y bueno Pues quizás Uno de los De los elementos ¿No? Por los que tú También te sientes Muy atraído A la figura De Miguel Servet Es que Era un Lo utilizamos mucho ¿No? Este término Lo de polímata ¿No? En nuestro cronovisor En nuestro programa Aquí en Ser Historia Jesús Pero Miguel Servet Era un verdadero polímata De la época ¿No? Estuvo tocando Un montón De palos De la ciencia Del conocimiento Y también De la teología De ese pensamiento Filosófico Más Más entusiasta Y más sofisticado Del momento ¿No? Sí Yo creo que tocó Todas las ramas Del saber Y cuando hablamos Que tocó Todas las ramas Del saber Me refiero Tanto a las ortodosas En las que se enseñaban En las universidades Y les tuvo mucho tiempo En la Universidad de Lyon Y en la de París Les tuvo muchísimo tiempo Sobre todo En Francia Donde conoció A grandes lumbreras A grandes personajes Pero es que también Le interesaba La otra ciencia La heterodosa Por eso le interesaba mucho La astrología Le interesaba mucho La alquimia Y le interesaba mucho Sobre todo Lo que era Que se llamaba un poco El corpus hermético Por eso se sabe Que las fuentes de inspiración Que tuvo Miguel Servet Fueran muchas Muchas Tanto las filológicas Evidentemente Él se sabe Que conocía el latín El griego El hebreo Por supuesto El español Por supuesto El francés También las bíblicas Utilizaba los textos bíblicos Prácticamente de memoria Ahí es donde él vio Que en los textos bíblicos No había ningún fundamento Para mantener Lo de la Trinidad Ese fue un poco El casus belli El problema que él tuvo Él utilizó Fuentes patrísticas Conocía perfectamente A San Agustín Las obras de Tertuliano De San Clemente Etcétera Conocía también Las científicas Porque En aquella época La astronomía Y la astrología Como bien sabes Era lo mismo Pero también Conocía perfectamente Las teorías médicas De Galeno Sabía Cómo funcionaba El cuerpo humano Y sabía Cómo curar Muchas enfermedades Hasta el punto Que él hizo potingues Hizo jarabes Medicinales También le criticaron Por eso Porque en el fondo Jugaba mucho Un poco Con esos procesos Alquímicos Por supuesto También Las fuentes Filosóficas Porque él Era un gran filósofo Tenía un conocimiento De todos los que le habían precedido Las herméticas Esto es muy interesante Porque siempre es la parte Terodosa Sabes que a ti Nacho Igual que a mí Nos interesa Cuando coqueteas Con lo prohibido Casi con lo maldito Bueno Él conocía perfectamente El corpus hermético Fundamentalmente Se resaltaba un poco La figura Como Un dios panteísta Por eso Hay también Fíjate que él Es católico De nacimiento Él luego se hace protestante Porque considera Que las posturas De la reforma Son más adecuadas Cuando se entera De lo que hay En la reforma No le interesa Para nada Y él se hace Un poco panteísta Él ve a dios En todas las partes Y eso también Creó Pues muchos problemas Y levantó ampollas Como te puedes imaginar Y luego Las otras fuentes Además de las herméticas Además de ese corpus hermético Donde por supuesto Se habla de la magia Se habla de la alquimia Se habla de la astrología Cuando él enseñaba Matemáticas en París Una parte de esas matemáticas Era geografía Pero también astrología Pero era una astrología judiciaria Él pensaba Que a través de los astros Se podían Determinar acontecimientos futuros Bueno Y la otra fuente Para ir terminando Es la esotérica Entonces habla de la similitud Entre el conocimiento De los primeros cristianos Y el hermetismo O sea Entra directamente En lo que era Platón En lo que era Plotino En lo que era el orfismo En lo que eran los oráculos sibilinos Es decir Conocía perfectamente Esa parte más esotérica Más oculta Pero que era fundamental Para entender ciertos principios Tanto de la medicina Como de la ciencia Bueno Pues por todo eso Por saber demasiado Al final acabó como acabó Estás hablando De astrología De esa ciencia De esa disciplina Que en el siglo XVI Y antes En la edad media Estaba vinculada A la astronomía Era prácticamente lo mismo Y si te parece Vamos a viajar Con la magia De la radio Para preguntarle A Mappy Blackway Es guía De la casa De Miguel Servet Recordemos que Nació en Villanueva De Singena Aquí en Huesca Y esto es lo que nos ha contado Sobre ese vínculo De Miguel Servet Y la astrología Bueno En realidad Servet Era un hombre Muy curioso Y dentro de su formación Humanista Pues llegó a cultivar Otras disciplinas Del conocimiento Y en relación A la astrología Pues parece ser Que estaba muy interesado En la capacidad De predecir el destino A través de los estudios De los astros Y una vez que estaba Dentro de la Universidad De París Donde curso medicina Pues impartió Un curso De matemáticas Y dentro de este curso Pues enseñaba Diferentes aspectos De la astrología En donde pues eso Defendía la influencia De las estrellas En el devenir futuro Lo que podemos considerar Como astrología judiciaria O de adivinación Que era una práctica Que en aquel entonces Estaba castigado Su uso Con ser quemado En la hoguera Y por ello Pues bueno Tuvo que enfrentarse Con la comunidad universitaria Luego con las autoridades Académicas Puesto que claro Obviamente Intervinieron para que Dejase de dar esas clases Y tras eso pues Se tuvo que marchar De París Y bueno Llevando a cabo La astrología Llegó a fechar Con exactitud Un eclipse de Marte Predecir Fenómenos políticos Sociales Como pestes Guerras Plagas Siempre estaba En el punto de mira Dentro de sus prácticas Astrológicas La astronomía Aunque claro Estábamos hablando Un poco De astrología Pero lo que hacía él Lo que estábamos Escuchando ahora En la voz De Mapi Blequa Es casi más astronomía Que astrología Esa predicción De No solamente Bueno Lógicamente De equinocesis y solsticios Pero sobre todo El momento De los eclipses Es más astronomía Que astrología Es más científico Más galileo Que otra cosa Claro Pero es que en aquella época Incluso fíjate Newton que es posterior Newton que está considerado Como el padre De la ciencia moderna Newton conocía Perfectamente la astrología Y sabía la influencia De los astros Sobre los seres humanos Y no sobre el planeta Porque eso ya está claro Con las mareas Y tal La influencia que tiene La luna Pero Newton también Utilizó muchísimo La alquimia O sea Utilizaba Por supuesto Newton era Un teólogo De primera clase De hecho La mayoría de las páginas Que tiene escritas Newton De las que se ha descubierto Tiene más que ver Con la teología Y con las escrituras Que con la ciencia Puramente Bueno pues Un poco le pasa A Miguel Servet Algo que también Por desgracia Le pasa a Jordano Bruno O sea Jordano Bruno Tiene una biografía Muy parecida Porque le interesa mucho La ciencia Pero es que En la ciencia Se da cuenta De que hay cosas Que no se pueden creer A rajatabla Sino que hay que razonarlas Y aquí es donde Está La piedra de toque De Miguel Servet Porque Claro Nadie le critica Le pasa igual Que a Jordano Bruno A Jordano Bruno No le quema Porque él dijera Que la tierra No era el centro Del universo Sino que era el sol No le queman Por sus teorías Helocéntricas Le queman Por sus teorías Teológicas Lo mismo está pasando Aquí con Miguel Servet No le queman Porque descubra La circulación La circulación menor De la sangre La oxigenación pulmonar De la sangre No, no Todo lo contrario Le queman Porque hay dos puntos En los que Va en contra No solo De los calvinistas No solo De los protestantes Y no solo De los católicos Que es la Trinidad El dogma De la Santísima Trinidad Y por otra parte Él considera Que cuando se bautiza A un niño No se le debe bautizar Siendo tan párvulo Porque no se está enterando De lo que De ese sacramento Sino déjale Que sea un poco mayor Que sea un acto De adulto Y entonces Que sea consciente Cuando le estás bautizando A la grey Religiosa A la que va a pertenecer Bueno, pues eso Te puedes imaginar Que le dieron de tortas Hasta en el carnet de identidad Pero sobre todo Fue por la parte De la Trinidad Él era antitrinitario Y él Bueno, pues dijo Que carecía De base De base bíblica Eso Entre otras cosas Claro Bueno, discutió mucho No voy a entrar ahora A la parte teológica De que si el hijo Era o no era eterno Que era la disputa Que tuvo con Calvino Pero básicamente Él dijo que La Trinidad Era una especie De fantasma Y que era un perro Cerbero De tres cabezas Claro, decir Que era un perro cerbero O cancerbero De tres cabezas Era como asociar La Trinidad Al demonio Pues para qué más Para qué más Ya no tenía Donde ocultarse Ya es cuando se va de París Se va de Lyon A partir de ahí Es cuando tiene un periplo Ocultándose en Vienes Donde le apresan Se escapa Y es por eso Donde nuestro coronavisor Fue a la quema En Efigli Porque si no se llegue a escapar Por patas En ese momento Lo hubieran quemado Es verdad que su periplo Solo duró cuatro meses más Pero las dos Las dos claves Por las que él Acaba en la hoguera Y además Hubo errores judiciales Ahora comentaremos un poco El proceso final Hubo errores judiciales clarísimos Pero los dos elementos Por los que es condenado Es por eso Porque no quiere Que los niños Se han bautizado Satán cortada Y porque él cree Que la Trinidad No tiene ningún fundamento teológico Es una cuestión de mera fe Que no se lo cree nadie Y entonces A partir de ahí Dijeron A por él Porque este es un hereje Va en contra de la doctrina Católica y protestante Y eso De alguna forma Él se arrepintió Porque es como En la mafia Se lo cargan Porque sabía demasiado Desde luego Y además Estamos en un contexto Lo decías ahora Que es ese siglo XVI Y sobre todo La primera mitad Cuando surge La iglesia anglicana El protestantismo Bueno pues La iglesia católica De Roma Veía que como Sus pilares Los pilares sólidos Que habían sustentado Su poder En definitiva Porque lo que se buscaba Más que Más que La fe Y la convicción De unas De unas creencias De un credo De una moral De una ética Era en realidad El poder El poder económico Y político Cortar el bacalao Que diría Que diría alguno Pues hizo que Cualquiera de las diferentes Ramificaciones De la cristiandad En aquella época Pues Se viera Dañada O contravenida Por los Los comentarios De Miguel Servet Y allá por donde Fuera No encontraba Cobijo No encontraba Salvaguarda En ninguna religión Porque en realidad Lo que él decía Contravenía absolutamente Todas Claro es que al final Se dio cuenta De que todas estas Religiones eran Tejomáticas Que estaban fundamentadas En una serie de principios Que te los creías O no te los creías Pero claro Muchas veces Incluso Calvino Ya no estaba Ya no estaba aplicando Una legislación Actual Estaba aplicando La ley mosaica Entonces claro La ley mosaica Utilizarla En el siglo XVI Era como un anacronismo Y casi casi Como una aberración Él no lo entendía De hecho cuando A él ya La presan en Ginebra En fin Para mí es uno de los De los grandes enigmas De su biografía Porque no tenía ningún sentido Que él acabara Yendo a una iglesia De Ginebra Para escuchar Un sermón Y que al final Es delatado Porque le reconoce No tenía ningún sentido Es como si él Quisiera El encuentro físico Con Calvino Cosa que no había tenido Hasta ese momento Porque toda La relación con Calvino Eran cartas Era una correspondencia Hasta que claro Demostró Miguel Servet Que sabía mucho más Que Calvino En cuestiones de escrituras Porque le corregía Calvino le manda un libro Como diciendo Entérate De lo que yo cuento Y va Y le devuelve el libro Con todas las correcciones Entonces a partir de ahí Él no encontró ya reposo Porque le perseguían Por los dos bandos Tanto católicos Como protestantes Una vez que ya está Viviendo un poco A la sombra Para evitar las persecuciones Inquisitoriales Bueno pues Intenta citarse con Calvino Ya que tiene mucho interés En conocer a esta persona Un encuentro Que no llega a efectuarse Porque Calvino No se presencia Y bueno Eso propició El iniciar una relación Epistolar Entre ambos Servet siempre se mantiene En el anonimato Bueno Por aquel entonces Calvino Tiene instarado en Ginebra Un gobierno teocrático Muy fuerte Y con muchos seguidores Sonáticos religiosos Que castigaba Con la muerte Pues a todo aquel Que violase Principios de la doctrina Cristiana Debido a eso Servet se convirtió En uno de los principales Críticos Y detractores De esa tesis de Calvino Y fue entonces Cuando publicó En 1552 Su obra La más famosa Por decirlo De alguna manera De ser vez La restitución De cristianismo En la que expone Todo su ideario En contra A los principios Que defiende La iglesia Pues rehusa La trinidad La predestinación Que son aspectos Que tanto defiende Calvino Jesús Escuchábamos de nuevo A Mapi Blecuam Guía de la casa De Servet De Miguel Servet ¿Cuánto perdió La ciencia? ¿Cuánto perdió La ciencia En este siglo Maravilloso? En el siglo XVI ¿Cuántos avances hubo? Y por culpa De la religión Fasca Se quedaron ahí Y luego no pudieron Ser retomados Hasta prácticamente El Perdón El siglo XIX Lo comentaba Mapi Ese libro Quizás el más carismático El más célebre De Miguel Servet Que era Cristianismi Restitutio Donde habla De la circulación Pulmonar Que era también Un poco El tema Del comienzo De ese corte De la serie de televisión Miguel Servet La sangre Y la ceniza De televisión española De 1989 Con el que comenzábamos Este programa Y en definitiva Jesús Eso La ciencia Se vio pisoteada Por la creencia Además la creencia De una manera Absolutamente fanática Sí, dogmática Totalmente Es verdad que Calvino Era un dictador Era una persona Que desde luego No tendía razones Todo lo que saliera Un poco De su interpretación De la Biblia Porque ahí Estaban un poco Las grandes discrepancias Entre la reforma Y la contrarreforma En algo coincidía Miguel Servet Con Calvino Y con los reformadores En su época Que era la opulencia Que tenía por ejemplo La Santa Sede El Vaticano Él lo comprueba Cuando asista A la coronación De Carlos I En Roma Entonces se da cuenta Del boato En fin De cómo al Papa Se le considera Una especie de Dios Entonces él no entendía Que ese cristianismo Que él conocía perfectamente El cristianismo primitivo Hubiera derivado Casi casi hubiera degenerado En ese cristianismo Tan pomposo Que él comprobó En la coronación Entonces ahí sí Que coincidía un poco Con esas tesis protestantes Y de hecho Cuando él estuvo en Basilea Pues se convierte mucho A esa nueva rama Del cristianismo Pero luego es verdad Que se va desentendiendo Porque empieza a haber Incongruencias Él es científico No lo olvidemos Él tiene una mente Muy racional Él es científico Y cree que hay cosas Que se pueden llegar A Dios A través de la razón No solo a través de la fe No solo a través De los dogmas Bueno pues Ahí efectivamente Tiene la mala suerte De encontrarse Pues eso Con Calvino Que por entonces Era otro Dios Otro Dios Al que todo el mundo Lo reverenciaba Y pensaba Que lo que decía Calvino Era palabra de Dios Y lo que decía Servet Pues era una herejía ¿Cuántos errores De estos se han cometido A lo largo del tiempo? Ten en cuenta Que por ejemplo Cuando Miguel Servet Muere Ese ejecutado Solo tiene 44 años Fíjate El tiempo Que le pudo haber quedado Para haber descubierto Muchísimas más cosas No solo la circulación pulmonar La también llamada Circulación menor Y eso ocurre En 1546 Cuando se descubre La circulación mayor La circulación sistémica Es en 1616 Por Julian Hervey O sea que Eso Para que veas un poco Cómo todavía La medicina Estaba un poco en mantillas Él era un sucesor De Galeno Pero le supera a Galeno Porque Galeno Ya sabes que solo Se basaba un poco En lo que era El cuerpo El equilibrio Tenía que estar basado En los cuatro humores En los cuatro elementos De la naturaleza Si había un desequilibrio Era la enfermedad Si había un equilibrio Entre todo eso Pues es cuando Tenías la salud Pero él va más allá Él se da cuenta De que hay una especie De hálito De ahí un poco Llega la conclusión De la circulación De la sangre De esa hematosis Que se produce Precisamente En ese intercambio Gaseoso Entre el dióxido de carbono Y el oxígeno Y que luego Es lo que va Directamente al corazón Bueno pues esto Que por cierto Y esto también Hay que partir una lanza Por un musulmán Del siglo XIII Que también Lo adivinó El problema es que Cuando él lo dejó escrito Que lo dejó escrito En el siglo XIII No se descubrió Hasta el siglo XX Por lo tanto Hay que atribuirle Por una parte El mérito cronológico A el nafís Que es como así Se llamaba Este médico Pero el que lo da A conocer Urbi et Orbi Es Miguel Servet En 1546 En el libro quinto De esta restitución Del cristianismo Que es lo que queman No solo cuando le queman En efigia Sino lo que queman Cuando él Por última vez Es quemado Que es la sentencia Del 27 de octubre De 1553 En este caso Por el consejo menor De Ginebra Le queman Le atan Y ponen Al lado Sus libros Por cierto Tengo aquí Un ejemplar De una obra de teatro Que se representó No hace demasiado tiempo Donde el papel de Calvino Lo va a hacer Uno de los invitados Que vas a tener en breve Que es Alberto Laseras Y que me ha dado Mucho gusto No comentar Estos pormenores Del proceso Y de cómo Él llega a morir Y de todos los Errores judiciales Que se produjeron Si fuéramos estrictos Es verdad Que a lo mejor Le tendrían que haber condenado Por la parte herética Porque iba en contra De la opinión dominante Pero tendría que haber sido La pena del destierro Nunca El quemarle Hasta el punto De que cuando Él escucha La sentencia De vas a ser Quemado vivo Él se arrodilla Le tiembla Las piernas No me extraña Y él dice El hacha El hacha El fuego no Porque sabe Que con el hacha Él era médico Sabe perfectamente Que con el hacha El sufrimiento Es mínimo Claro ¿Sabes cuánto tiempo Estuvo en la hoguera Al hombre? ¿Cuánto? Más de dos horas Porque encima Para colmo Como le queman En la madrugada La hierba Está húmeda Por el roceo Y entonces Aquello no quemaba Ni a la de tres Tuvieron que ser Los propios ginebrinos Los que estaban echando Hierba Y madera seca Para que aquello Fuera mucho más rápido Aún así Más de dos horas Aullando Y pidiendo Clemencia Para que Su muerte Fuera lo más rápida posible Pues esa parte De culpa también Para que el suplicio Fuera mucho más lento También la tuvo Calvino Por eso esa leyenda urbana Que hay de que Calvino Quiso que su ejecución Fuera muy rápida Para nada En absoluto Yo creo que Calvino Quería cargárselo Pero además Que sufriera Para que fuera Como un ejemplo A seguir Por otros Que mantuvieran Las mismas teorías Aquellos que fueran Antitrinitarios Que superan Lo que les esperaba Entonces Fue una especie De condena ejemplar Contra alguien Que siempre Lo que demostró Fue una tolerancia Una amplitud de miras Y sobre todo Unos conocimientos Teológicos y científicos Que estaban muy por encima De la media De ahí que fuera Un polímata De ahí que fuera Una persona muy viajada Con todos los idiomas Conocidos por haber En el mundo occidental Y se encuentra Exactamente con la intolerancia Pero la ejecución Lo que hubo En los procesos El proceso judicial Fue bastante horroroso Desde un punto de vista jurídico Ya sabes Que yo soy licenciado en derecho Una de las cosas que pide ¿Sabes lo que pide Miguel Cervez? Una cosa tan sencilla Como un procurador Que le defienda O sea Él se está defendiendo Pero dice que él No sirve Porque él miente Le dice Calvín No te escuimientes mucho Dice bueno pues Darme un procurador Para que sea mi defensor Y el fiscal general Dice que tampoco Porque Las pruebas son tan contundentes Que no necesitan Ningún tipo de defensa Fallos judiciales Aman salva Y la condena Que le hacen Totalmente desproporcionada Al delito que él cometió Si es que cometió Un delito de herejía Tenía que haber sido el destierro Porque el delito No lo comete en Ginebra Que es donde le juzgan El delito en todo caso Lo hubiera cometido En Francia Entonces ves la incongruencia Por eso Lo mires desde donde lo mires Es una persona Que no tuvo que haber muerto A los 44 años Desde luego Murió muy joven A ver Tampoco que en aquella época La gente durara mucho más Porque la esperanza de vida Era muy pequeña Pero desde luego Que una mente tan preclara Como la de Miguel Servet Falleciera Y en esas circunstancias Que es cierto Que con el paso del tiempo Le da cierta heroicidad Lo convierte en una suerte De héroe Más allá con el bagaje Intelectual Que tenía detrás Pero estabas Ya para ir acabando Jesús Estaba escuchándote A lo largo de estos minutos Y quería insistir en eso En el detalle De De qué es lo que tenía La ciencia En aquella época Que era capaz De atraer A muchas personas A muchos Iba a decir científicos Ellos no creo Que se consideraran científicos Por el concepto de ciencia En aquella época No era el que tenemos En la actualidad Pero Les atraía De tal manera Que eran capaces De dar su vida De dar su vida Por ello Y salvar Todos los obstáculos Y los problemas Y decir No tengo miedo Aunque luego A Miguel Cervé Luego se hubiera pensado Seguramente dos veces Cuando estaba en la hoguera El hecho de no haber Realizado esas investigaciones Esos comentarios Que él realizó Pero en definitiva La investigación Que atractivo Para el ser humano Hombre A ver Todas aquellas personas Que tenían inquietudes culturales Es decir Los que no eran borregos Los que no solo admitían Las cosas que te decían Tanto los púlpitos católicos Como los púlpitos protestantes Los que tenían Una amplitud de miras Como era Cervé Y además Él Fíjate Donde se le amplía Todos los horizontes Cuando está en París En París En París se encuentra Pues bueno Poco el emporio del saber Ahí conoce A Cornelius Agripa Que ya ves Que era uno de los grandes Esoteristas Además Autor de varios tratados herméticos Ahí conoce A Champier Que era uno de los grandes médicos Que había en aquel momento Ahí conoce A González de Toledo Ahí conoce A Silvius Que era un astrólogo Ahí conoce Tantas ramas del saber Y tantas personas Que comprometen su vida Por saber algo más Y no solo saber algo más Sino por compartirlo Que él se siente En la obligación Casi una especie de apostolado De dar a conocer al mundo Lo que él ha descubierto Tanto en medicina Como en astronomía Como en matemáticas Y como no Como en teología Él nunca se pudo imaginar Que le fueran a condenar por esto Porque no había antecedentes De hecho le podemos considerar El primer mártir científico Porque él no puede entender Que por una discrepancia teológica O por una diferencia En la interpretación De las escrituras Él pueda llegar a la hoguera No lo puede imaginar Yo creo que por eso va Ginebra Porque dice Bueno yo quiero hablar Con este hombre Cara a cara Y a ver de esta forma Si nos entendemos Él no podía pensar Que allí fueran Con una cerrazón mental De tal calibre Fanatismo Claro Le llegarán a condenar Entonces Él solo se da cuenta Cuando escucha la sentencia Hay una obra Que además la recomiendo Y la hemos recomendado Más de una vez aquí En serie de historia Que es la de Marcelino Mendes Pelayo Que es la historia De los heterodosos españoles Bueno pues Recomiendo ese capítulo Donde se cuenta Por detalle Además veo que también En esta representación teatral Que hizo Alberto Laseras También aparece Descrito paso por paso Bueno pues Mendes Pelayo Va contando paso por paso Cómo va ocurriendo Desde que le detienen Hasta que él escucha la sentencia Y poco a poco Se va descomponiendo Porque él no entiende Cómo puede ser Que por una discrepancia teológica Al final acabe Con sus huesos en la hoguera Por eso Es el icono Para mí De esa libertad De conciencia Y libertad de pensamiento Y cómo A través de esa intransigencia Que por desgracia Es algo común A lo largo de la historia Digo que Jordano Bruno También lo sufrió en sus carnes Galileo Casi lo sufre también En sus carnes Copérnico Casi también lo sufre en sus carnes Y sencillamente Por teorías científicas Que hoy todo el mundo acepta Entonces Hay un poco De que hay que ponernos En la época Y en ese siglo XVI El ser demasiado listo El conocer demasiadas materias El tener contactos Con heterodosos Pues te podría generar Ciertos problemas Y efectivamente Este es un poco El homenaje De este autor De Villanueva De Villanueva Para que no la reconozca Y que no tenga problemas También su familia Y por eso Hay mucha gente Que piensa Que nació en Tudela Villanueva Villanueva es buenísimo Claro El de Villanueva Claro Carlino al final Sabía que era Y dijo que era de Tudela Entonces hay biógrafos Mal documentados Que dicen que nació en Tudela No No nació en Tudela Tudela era Como la parte Más falsa Para que no siguieran su pista Y no siguieran sobre todo La pista de la familia Muy bien Jesús Callejo Crononauta Eso de Villanueva Me ha cautivado Que hubiera nacido allí En Villanueva En Villanueva En Francia Me ha encantado Ese guiño A la historia Es un personaje Desde luego Apasionante Miguel Servet Lo hemos descubierto Lo decimos ahora Estamos aquí En Huesca En Los Monegros Disfrutando De la historia De esta comarca De esta región Con algunos de sus protagonistas Como Miguel Servet Que son personajes Absolutamente universales Todo hay que decirlo Y quería hacer Un pequeño paréntesis Porque al principio Se me ha olvidado Este programa No sería posible No sería posible Sin un montón de gente Que hay detrás De este proyecto Que ha hecho posible Que ha hecho factible Que Ser Historia Se encuentre ahora Realizando el programa En esta cartuja De Nuestra Señora De las Fuentes En Sariseña Quería dar las gracias A los supermercados Alto Aragón A Barri Verdun De Alcubierre A los ayuntamientos De Sarignena De Alcubierre De Villanueva De Sigena Precisamente De donde era Miguel Servet De Lanaja Monegros 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 Cooperativa de los Monegros Renfe Fundación Ibercaja Tu Huesca Diputación Provincial De Huesca Y el Gobierno De Aragón Antes lo decíamos En el coche Son tantos Que cada vez Que decimos un nombre Tendríamos que decir Por hacer la lista Más llevadera Pero bueno Son muchos Pero gracias a todos ellos Podemos estar aquí Haciendo este programa Especial De Ser Historia Y este cronovisor Espectacular Junto con Jesús Callejo Que nos ha llevado Para conocer La vida Obra Milagros Y descubrimientos Del bueno De Miguel Servet Como siempre Jesús Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchísimas gracias a ti Gacho Ha sido un placer Leonardo ¿Te queda mucho Para acabar? Señora Por favor No se mueva tanto Que no acabamos nunca Es que estoy cansada Llevo aquí horas Sin moverme Mano sobre mano Madonna Lisa Del Yocondo Solo una última sonrisa No es más que un pequeño esfuerzo Para luego pasar a la historia Del arte Ser Historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste saber De la historia La madrugada Del sábado Al domingo En la cadena Ser No puedes mirar A otra cosa aquí Que al techo Es el movimiento Natural de la gente Es tirar bien el cuello Porque además es alta Vamos Aquí la gente sale Como el quiropráctico Hay que decir Que el pintor es Fray Manuel Valleu Es espectacular Vamos Un auténtico Artista Con una capacidad Brutal Y estamos ante Digamos El conjunto pictórico Más grande De todo Aragón Si Si contamos Los metros cuadrados De superficie pintada Que superan Los 2000 Es el conjunto De pintura mural Más grande de Aragón Lo que pasa que Pues bueno Nos ha llegado En un estado Más comprometido Eso sí que es verdad La iglesia Era solamente De uso Para los monjes Efectivamente Los cartujos Querían vivir Aislados del exterior Y esta iglesia Era para su uso Si venía algún noble Alguna persona influyente Podían realizar una misa privada Pero solían realizarla En otros espacios Comenzamos este nuevo bloque De Ser Historia Que estamos realizando aquí En la cartuja De Nuestra Señora De Las Fuentes En Sariseña Bueno pues Hablando Escuchábamos ahora A Martín Iglesias Que es guía De este lugar Era un fragmento De un programa De televisión De Aragón En donde Explicaba Yo creo que De una manera muy clara Lo que hemos vivido Todos cuando Cuando hemos entrado En esta cartuja Es el hecho De que lo primero Que te invita A hacer la mirada Es dirigirla Hacia arriba Y Y quedarte prendado De las pinturas Y de lo espectacular De casi Parecen proyecciones Parecen Algo realmente Sobrecogedor A la historia Del lugar Esta cartuja Yo creo que Una de las personas Que mejor conoce Su historia Por haber Trabajado en ella Un montón de años Haber sido Guía Y en definitiva Casi una suerte De guardés Es Alberto Laseras Alberto Bienvenido a Ser Historia Hola muchas gracias Acérquese un poquito Al micrófono Sí Perfecto Alberto Laseras Es Calvino En esa obra De teatro Que decía antes Jesús Callejo Y desde luego Con lo que comentaba Pues yo creo Que una de las personas Que mejor conoce La cartuja Brevemente Los orígenes Tenemos que viajar A comienzos Del siglo XVI Al año 1507 Con la fundación Por parte De los condes De Sástago Bueno Iríamos a 1507 Pero no con los condes De Sástago Iríamos con Beatriz de Luna Y Juan de Alagón Los señores de Alagón El motivo De fundar la cartuja Fue digamos Ennoblecer O darle más Pompa Más brillo Al lugar de descanso De su hijo y heredero Don Artal De Alagón Y Luna Fundación en 1507 Pero el título De conde de Sástago No se crea Hasta 1511 Por real cédula De Fernando el Católico Del Rey Ese origen Imagino El otro día Lo comentaba Viendo el emplazamiento En donde se encuentra La cartuja Viéndolo desde Google Earth Con el ordenador Está en medio de la nada En medio de un desierto Sí Porque los cartujos Querían un lugar aislado Retirado Solitario Está en medio de un desierto No tan desierto Porque tenemos un manantial Muy importante Aquí al lado Justo aquí detrás Detrás de este monasterio del XVIII En un barranco En la cota más baja Hay unas gravas Y ahí aflora el agua Sin agua no hay vida Y ese manantial Digamos que es el origen de todo Pero bueno Quizás la magia La esencia propia De esta cartuja Que está en Sariñana Llevo un rato diciendo Sariñana Porque lo tenía mal escrito Aquí Y a medida que lo iba diciendo Me daba cuenta De que estaba diciéndolo mal Pero yo no sé Por qué no he corregido Pero bueno Mil disculpas A todos los vecinos De Sariñana Por decir mal El nombre Del lugar en donde se encuentra Esta cartuja Digo que quizás Lo principal Lo más visible Es la propia iglesia Donde estamos Que es Lo escuchábamos ahora En el corte Y lo hemos vivido todos Lo primero que hace Es nada más entrar Es mirar hacia arriba Sí La iglesia es la parte Más importante De todo monasterio Y en este monasterio También Hay que mirar hacia arriba Porque las pinturas De la bóveda Son impresionantes Son de la década Del 60 al 70 Del 1700 Pintadas por Fray Manuel Valleu Y están en estilo rococó El estilo Que le enseñó Que aprendió De su hermano Francisco Están dedicadas Las de la bóveda A la vida de la Virgen Y conforme nos vamos Acercando al camarín Pasando por la cúpula Son todo Prefiguraciones Que se van añadiendo Sobre la Virgen Hablabais antes de Calvino De la contrarreforma Aquí encima del altar Tenemos una trinidad El tema clave Que llevó a Calvino A la hoguera Y luego también En los muros De la iglesia Tenemos pinturas Barrocas De Fray Manuel Valleu En un estilo Más tradicional ¿Por qué? Porque era más teatral Y iba mejor Para expresar Todo ese espíritu De contrarreforma Lo comentábamos también Yo creo que La calidad de las pinturas Es extraordinaria El pintor Ya Ya fuera Cuñado De Goya Yo creo que El arte Va en la propia Personalidad Del individuo E imagino Que estas pinturas Recogen también Un poco Hablando un poco De los cartujos Pues el propio espíritu De la comunidad cartuja Y de lo que querían Realizar en este lugar Tan aparentemente apartado Si Tenga en cuenta Que la iglesia Las pinturas Es como una biblia Es como abrir un libro Enorme Dedicado en este caso A la religión Estas pinturas Recogen La maestría De los hermanos Valleu Francisco Valleu Era el pintor Más solicitado En el siglo XIX Por todos Por nobles Por religiosos Y demás Gran dibujante Gran pintor Y eso Lo enseñó a sus hermanos Y también a Francisco de Goya ¿El apellido De donde viene Valleu? Valleu Bueno El origen de los Valleu Vendría de una zona De Huesca Cercana a Bielsa De la aldea De Chisagües De ahí El padre Emigró a Zaragoza Es una zona Que hay muchas herrerías O había muchas fraguas Y él se especializó En ese tipo De herramientas Y utillaje Y en Zaragoza Consiguió Que se le hiciese O que se le reconociese Como maestro lancetero Especialista en preparar Herramientas para los albeitares Los veterinarios De la época La vida de los cartujos Aquí Imagino que Aún teniendo agua Y buscando también Esa austeridad Que ellos perseguían Por la orden Monacal No tenía que ser fácil No tenía que ser sencilla Aquí No, la vida de los cartujos La verdad es que La orden de los cartujos Es una de las órdenes Más estrictas De toda la cristiandad No ha sufrido ninguna reforma Se ha permanecido inalterable Desde su creación En el año 1084 Las condiciones de vida De los cartujos También son muy especiales El horario De dormir Lo rompen continuamente Su dieta Es totalmente estricta Pues dos días A pan y agua La carne prohibida El pescado en cuaresma Que comían Pues Problemas de sobrepeso No tenían No, no, no Ni colesterol Ni nada de eso La proteína animal Que tomaban La de crear músculo Digamos que venía De una zona no definida Entre carne y pescado En un limbo Pues caracoles Tortugas Y batracios Amfibios No estaban definidos Ni como carne Ni como pescado Y luego pues bueno Pues huevos Leche, queso Ellos Eran casi No autosuficientes Porque también tenían Donaciones y benefactores Pero aquí en la cartuja Ellos tenían animales No comían carne Pero vendían potros Vendían yeguas Tenían una yeguada En fin Digamos que Se lo organizaban Lo mejor que pudieron Aún así Tuvieron que abandonar El monasterio En una época determinada Debido a dificultades A enfermedades A epidemias Y demás Claro Porque además Pensamos El hecho de que esté En un lugar tan Relativamente apartado Es cierto Tienes ese recogimiento Esa soledad Pero también Tienes el peligro De estar precisamente eso Apartado ¿Cuánta gente Podía estar viviendo aquí? ¿Qué tamaño tenía La comunidad de cartujos? El monasterio es enorme Ya ves que tiene casi Cuatro hectáreas y media La comunidad de cartujos Pues no sé si llegaría A veinte personas Ahí habría que añadir Los criados Y el servicio del monasterio Pero era una comunidad Pequeña Para un espacio Tan grande Viéndolo también Desde el aire Uno de los aspectos Que me llamó la atención Es esa suerte De muralla Yo como egiptólogo Ya tenemos que hablar De Egipto No hemos hablado De León Jesús En el cronovisor Pero bueno Ya lo menciono yo aquí A mí me recordaba Un poco Salvando todas las distancias El perímetro amurallado Del templo de Karnak En Luxor Que es un lugar De santuarios De época faraónica Y esto es muy parecido Es un muro cuadrado Gigantesco Esa muralla ¿Esa muralla También tenía Su finalidad De defensa O era más Perimetral Para marcar El territorio? La finalidad Para los cartujos Era aislarse Todavía más Del mundo exterior Sin embargo Eso que tú comentas Muy bien Esa visión Le da un aspecto De fortaleza De castillo Incluso Amurallado Esa muralla Que hace una línea Quebrada Para reforzarle La resistencia Contra el viento Y luego El campanario Que es un puesto De observación ideal Eso ha hecho Que en todas las guerras Desde la primera La guerra de la independencia Fuese utilizado Como cuartel Por militares Y por toda la serie De tropas Desde guerra de independencia Trienio liberal Guerras carlistas Guerra civil Ocupada por los dos bandos Y también Pues bueno Ese aspecto De castillo De casa fuerte También hizo que Por sus muros Rondaran los bandoleros Claro Hay que pensar un poco Ese contexto histórico Desde el siglo XVI Que decía antes Y que marca un poco La historia De esta cartuja De Nuestra Señora De las Fuentes En Sarignena Y que bueno Yendo un poco A ese momento Quizás Las pinturas Son todas De Pues precisamente Casi de esa época De la guerra De la independencia Afectó un poco La guerra A la decoración Claro Coincidiría en el tiempo Prácticamente La guerra Si hizo mucho daño A este monasterio Pues puertas Estructuras Vigas de madera Sufrió mucho Con todas las guerras Incluso En la exposición Que hubo en Huesca En el 2018 Sobre a Fray Manuel Bayou Y la cartuja De las fuentes Vimos algún documento En el que El prior Se quejaba Se quejaba De que los daños Que iba carriendo El monasterio Ya venían De la época De la guerra De la independencia Y también Yendo un poco Más a Antes Vamos a entrar Ahora un poco Más de lleno En las pinturas Pero para dejar Ya de lado Ya y como cubierto El tema De las guerras La guerra civil Antes hemos estado Haciendo una visita De la cartuja Y hemos visto Infinidad de elementos De la vida cotidiana Anecdóticos Realmente interesantísimos De los soldados Que estuvieron aquí De ambos bandos Durante la guerra civil Con algunos Grafitos Algunas pintadas Incluso dibujos De aviones De armamento Que a mi me ha Me ha alucinado Un poco Este lugar También fue Un escenario importante Durante la guerra civil Si efectivamente Hay que pensar Que cuando venían Las tropas milicianas De Cataluña Iban ocupando Los pueblos Las casas Y demás Aquí se encontraron Con un espacio enorme También para poderlo ocupar Y utilizarlo Como cuartel Cuartel Lugar también De preparación Para luego ir al frente De la línea De Alcubierre A la sierra de Alcubierre Y bueno Y después Cuando lo abandonaron Digamos Las fuerzas republicanas Pues vinieron Las fuerzas de Franco Las fuerzas franquistas Y también lo tomaron Como cuartel Y nada menos Que como cuartel general De una escuadra De cazabombarderos Trimotores Juncker 52 alemanes Pilotos alemanes Pilotos españoles Ahí vemos un El 2G22 Que vemos ahí encima De la puerta Entrada al claustrillo Es del grupo primero Precisamente De esta sección ¿No? Y el hecho De que estuvieran Aquí Vinieran los soldados El lugar ya estaba Abandonado Porque recordemos Porque recordemos Que en 1836 Por la desamortización De Mendizábal Esto pues Queda Pues abandonado ¿No? No estuvo abandonado Mucho tiempo En 1876 La desamortización Lo pone a la venta Y no fue hasta 1841 Cuando lo compró Juan Romeo Martínez De Bengoa Un personaje Muy pudiente De una familia Muy pudiente también Que lo utilizó Como finca Y como residencia Luego vino su hijo Este sí que es interesante También Bernabé Francisco Romeo Belloc Nació en 1841 Justo el año En que su padre Compró la propiedad Y este señor Que era un hombre Muy culto Hay que pensar Que en este terreno Sería una figura Extraordinaria Que sorprendería A todos los que le rodearan Dominaba Tenía una cultura clásica Dominaba el griego Latín Lenguas modernas Italiano Francés Catalán Riva Gorzano Fue poeta Escritor Estudió Derecho Como Jesús También Historia Fue catedrático De Historia en Lérida Y luego estudió Homeopatía Eso le sirvió Para transformar Este monasterio En balneario En balneario ¿Y la iglesia De qué se utilizaba? Porque una iglesia Tan grande Como la que estamos Pues en la época Del balneario Hay que pensar Que la familia Romeo Era muy religiosa Esto lo cuidarían Digamos de una forma Muy especial Y en esa época Pues tenían El retablo original Del 18 Que ahí tenemos Una fotografía Las pinturas El suelo Que ven ustedes ahora No es el original Este suelo es posterior A los años 40 Había un suelo De cerámica De muel Precioso Increíble Ahí en el claustrillo Antes cuando estábamos Viendo la capilla del prior Le señalaba yo A Alberto Sabio Unos azulejos De muel Del 18 Pues hay que pensar Que todo eso estaría así Pintura Desde el techo Hasta el suelo Sería algo espectacular ¿De qué utilizarían De iglesia en época de Romeo? Alguna mis harían Pero también Aquí estaba el órgano Había un armonio Bueno, un piano Que puso él también Tenían su sala de música Tenían su biblioteca Prensa Esto era un coto de caza Y se abría en verano Naturalmente Porque algo de la fuente es fría Esto hacía Que esto fuese Un sitio muy especial Muy acogedor Y luego también Yo a veces trato de imaginarme Cómo sería la inauguración De este balneario En 1877 Y la gente que vino aquí Porque vino gente muy importante Aquí vino por ejemplo Nazario Carraquiri Barnegaray Que era Navarro El que más tierras compró En Navarra En la desamortización De Mendizábal Fue banquero De la reina María Cristina De Isabel II Senador Y él vino aquí Con su familia Y su séquito Esto estaría espectacular Cómo estaría engalanado Qué sentirían En aquella época Aquí Bueno Pues todo esto hace De este lugar Muy especial Para mí la cartuja Parte de la pintura Y la arquitectura Es como un libro abierto En el que vas pasando páginas Vas leyendo Tienes que leer entre líneas Porque te está dando Muchísima información Que sale de todos los sitios La verdad es que Es una suerte Que esto se haya salvado Desde luego Y lo que decía antes Que puede parecer La restauración Que se está haciendo Es increíble Es maravillosa Es espectacular Pero el aspecto Aún así Del lugar Que es encomiable Y como digo Pues hace que Nada más entrar Levantes la mirada Hacia arriba Y veas todas las pinturas Con esos colores Increíbles Tan vivos Tan maravillosos Lo convierte En un lugar Espectacular Y profundizando Un poco más En las pinturas Alberto Las Heras ¿Usted recuerda La primera vez Que entró en este sitio? Uy ya lo creo Me lo voy a olvidar Si yo entré De la mano de mi novia De la que ahora es mi mujer ¿No? Pues sería el año 80 Y era una romería De San Isidro Y se juntaban por aquí Gente de todos los pueblos Alrededor Mi mujer Es de San Juan del Frumen Y me dijo Ven que vamos a comer Con los amigos Bajo unos olivos Y te voy a enseñar algo Que te va a gustar mucho Vaya si me gustó Lo que no sabía yo Es que años después Iba a estar aquí Haciendo de guía O explicando la historia O las pinturas De este monasterio Y son unas pinturas Lo hemos comentado Para mí Fray Manuel Balleo Haciendo varias estancias O escribiendo cartas Como un gesto de las pinturas Y me gustó Y me gustó en esa pintura mural del autorretrato, que además es un documento histórico si lo iluminas desde abajo vas a ver que la carga de colores en la paleta sobresale de la pared aquí tengo yo para rato aquí no se me acaba la cuerda y la verdad es que es curioso ver cómo sigue manteniendo ese gesto esa pasión por la pintura, yo es lo que veo en ese gesto pasión por la pintura es algo que él le dominaba quería, fíjate que no quiso completar su ciclo religioso cartujo porque si se hubiese pasado al estamento superior al de los sacerdotes era prohibido pintar, la pintura se considera un trabajo físico, una tarea física prohibida a los sacerdotes, sin embargo lo hacían los legos, los hermanos y los criados del monasterio y esa pasión la transmitió desde luego en las 250 pinturas que hay en esta cartuja, se calcula que es como mil metros cuadrados he leído también, claro imagina dices, bueno mil metros cuadrados, eso como lo podemos calcular pues imagínate, un metro de altura durante un kilómetro todo eso pintado pintado con escenas de bueno, de la vida religiosa del antiguo y del nuevo testamento cuáles son los temas principales que abordó imagino que lo comentábamos antes un poco ligados también a la propia teología de la cartuja de la orden sí, pues toda la vida de la Virgen María fíjate, empezaríamos allí con la presentación de la Virgen en el templo digamos luego los desposorios, la anunciación la visita a su prima Santa Isabel embarazada y también de la vida de Jesucristo pero es que si entramos a la capilla a la capilla de la Asunción del clausillo de las capillas la gente que nos está escuchando dirá claro, está hablando de las pinturas pero es que a medida que me las está explicando las está señalando porque las tenemos encima de nosotros que es algo realmente espectacular sí, sí, sí bueno, pues si entramos en esa capilla para mí es una de las más especiales también del monasterio ahí a través de la vida de la Virgen nos cuenta toda la vida de la mujer las edades de la persona porque hay una pintura en la que está la Virgen recién nacida la siguiente es de niña presentada al templo que es la misma figura que vemos allí en el techo a continuación se hace grande se hace mocita se nos casa con San José a continuación el arcángel San Gabriel le dice ¿estás embarazada María? la anunciación luego aparece con el vientre de embarazada la última ya es cuando presentando a su hijo recién nacido en el templo y luego la Asunción hay una escena de la Asunción de la Virgen que a mí me parece preciosa es una pena que cuando se hizo el monasterio se mutilase con una ventana para ventilar y demás pero esa escena de la Asunción de la Virgen tiene algo de relación con esta que tenemos aquí encima la Asunción en el cielo fíjate Nacho como esa pierna parece que se descuelga que cae vemos algo parecido en esa capilla y es que hay que pensar que Francisco Valleu era un gran maestro en este tipo de composiciones y de pintura y de dibujo y a su hermano el fraile el cartujo le pasaba bocetos si recuerdas el techo del Palacio Real la pintura mural de la Batalla del Olimpo o la Caída de los Gigantes preciosa eso es una vamos pues ves aquí como si fueran fragmentos de esa pintura y además ya para ir acabando Alberto Alberto Laseras un detalle desde el punto de vista técnico y que suele pasar desapercibido quizás para el propio espectador de las pinturas que lo ve desde abajo y no se percata de ese inconveniente y es que claro están pintadas sobre bóvedas lo que obliga a hacer imagino una una deformación de las figuras para que desde abajo sean percibidas perfectamente y no queden deformadas por la bóveda ese tipo de trabajo técnico también imagino que en la figura de Valleu pues habrá marcado también un poco lo excepcional de este trabajo Sí, sí como gran dibujante que eran los tres hermanos piensa que los tres hermanos tuvieron reconocimientos que no los tuvo el propio Francisco de Goya aunque luego dio un salto espectacular pero esas perspectivas esos escorzos esa deformación muchas veces la vemos en pequeños detalles que cuando ves el aura de un santo de la virgen bueno pues sería un círculo perfecto sin embargo según la posición ves que se forma que se hace como una elipse eso es un estudio muy serio de las perspectivas y de los dibujos realmente yo tengo devoción por los hermanos Valleu y si considero a los tres muy grandes Fray Manuel Valleu para mí es especial dominaban el dibujo dominaban la técnica y estaban muy no sé muy al día de todo lo que se hacía Desde luego Manuel Valleu uno de los grandes pintores de la historia de España que ha dejado una huella imborrable en esta cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes aquí en Sarillena desde donde estamos haciendo este programa de Ser Historia Alberto Las Heras lo decía antes casi guardés guía durante muchos años de la cartuja muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias por acompañarte a ti y a todos tus seguidores en Las Ondas muchas gracias En todos los límites del imperio mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría mentís Cleopatra hay cosas que no están en la biblioteca Julio ¿por qué los romanos sois siempre tan tan obtusos? ¿acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Arés todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo en Huesca en Los Monegros desde esta cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes un marco increíble muchas veces se dice esto cuando salen a los programas siempre dicen que están en un marco increíble pero es que es verdad estamos en un lugar que yo tengo que pedir disculpas al invitado porque apenas les miro estoy todo el rato mirando las pinturas que nos rodean en las paredes en las bóvedas en este lugar tan espectacular ahora comparte con nosotros micrófono Elisa Sancho ella es vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca Elisa bienvenida a Ser Historia Hola, qué tal bienvenidos también Muchísimas gracias por la invitación para poder estar aquí con todos nuestros seguidores y con ustedes disfrutando de la historia de este lugar tan espectacular la primera pregunta que le quería hacer no es normal que una diputación se haga con un edificio de estas características porque la Diputación Provincial de Huesca compra la cartuja de Los Monegros porque es algo quizás más bueno de otro ámbito de la administración la verdad es que han acertado han dado en el centro de la diana hay que darles la enhorabuena eso es cierto pues sí nos tenemos que remontar al año 2015 cuando conocimos que una institución superior como era el gobierno de Aragón pues reclinó la posibilidad de comprar este conjunto y pensamos yo no lo conocía Elisa acérquese un poquito al micrófono así vale yo no lo conocía y entonces vinimos dos o tres personas en un día muy frío visitamos la instalación y lo primero que como has dicho tú se te van los ojos a la bóveda las pinturas pero luego recorrimos todo el recinto y nos causó una impresión a mí particularmente y a todos los que vinimos yo creo que también una impresión de pensar de pensar que cómo íbamos a dejar perder todo este todo este conjunto con el valor que tiene en todos los niveles a nivel pictórico a nivel histórico y bueno pues lo mejor pensamos que era convencer a al presidente de la diputación en su caso dijimos pues bueno lo mejor es invitarlo y que venga seguro que les causa la misma impresión que a nosotros y así está convencido no hace falta muchas palabras solamente venir ver respirar y disfrutar de todo lo que lo que tenemos y vino el vicepresidente que hoy es presidente de la institución y bueno no hizo falta muchas palabras en cuanto lo vio se convenció entonces la diputación provincial adquirió la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes pensando pensando en su rehabilitación pensando en no perder lo que conservábamos hasta ahora que no sabemos también cómo se conservó porque estamos en una tierra dura estamos en una tierra fuerte estamos en una tierra que como sus habitantes en Los Monegros pues son resistentes y este edificio también fue resistente a todas las inclemencias del tiempo lo adquirimos además tengo que decir que por un valor un poco catastral 200.000 euros fue la compra eso lo saco yo del monedero ahora mismo sí, sí y ya nos pusimos desde el minuto cero pues a comenzar con su restauración además pensamos que lo mejor era que la gente empezara a conocerlo ya la cartuja está abierta por obras está abierta con obras lo he visto aquí en los carteles que me parece un reclamo espectacular abierto por obras claro que sí gracias a las obras está abierto y gracias a las obras podrá seguir estando abierto visitando las partes que se puede que están seguras pero continuamos con esa restauración llevamos más de dos millones de euros en la misma y ahora la próxima fase pues son 400.000 euros para el edificio de porterías y algo muy importante que es con lo que tenemos que empezar 750.000 euros para la restauración de las pinturas porque claro los monedros es conocido sobre todo por su paisaje por ese entorno quizás más natural pero colocar estas perlas además perlas con un brillo especial y con un valor especial dentro de ese entorno convierte toda la zona la comarca en algo pues mucho más atractivo para el turismo como un elemento dinamizador desde el punto de vista económico y en definitiva que todo el mundo sale beneficiado tanto los entusiastas del arte los entusiastas de las rutas naturales los propios vecinos de la comarca si la primera idea era preservar comprar preservar restaurar todo el conjunto pero luego ya fuimos más allá y pensamos en que era un motor de desarrollo económico para la zona brutal una comarca a lo mejor también no tan conocida como los Pirineos pero que tiene un encanto y que y que tiene una serie de oportunidades que son grandes y entonces pensamos que la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes sería eso un motor para el desarrollo de toda la zona y de toda esta comarca y además hay que reinventarse ¿no? un poco o sea siempre lo comento yo con muchos sobre todo alcaldes de pueblos pequeñitos con los que tengo amistad claro es muy es muy duro intentar compararse con otras grandes ciudades u otras grandes comarcas que mueven más dinero pero en lugares relativamente pequeños hay que reinventarse ¿no? y además con este patrimonio con esta oferta la verdad es que la posibilidad ¿no? en un futuro de hacer un montón de cosas pues queda ahí ¿no? latente y patente sí la verdad es que yo creo que cada territorio es distinto cada territorio es especial pero cada territorio tiene una joya que es la que tenemos que descubrir la que tenemos que potenciar y la que tenemos que desarrollar y ya para ir acabando Elisa Sancho vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca este lugar no solamente es un enclave para disfrutar desde el punto de vista artístico sino que sirve de escenario nunca mejor dicho para otras actividades ¿no? en este caso conciertos y bueno donde se genera movimiento también y se da salida ¿no? al espacio sí el año pasado nació un festival además nació un festival que organiza es propio de la Diputación Provincial de Huesca para intentar ayudar al mundo de la cultura al mundo de la música que estaba bastante golpeado con el tema del COVID y nació el festival Sona Sonidos en la Naturaleza y recorre toda nuestra provincia de norte a sur de este a oeste una provincia que tenemos muy distinta en 200 kilómetros tenemos desde los Pirineos pasando por los Somontanos hasta el desierto de los Monegros y aprovechamos todos esos espacios naturales para poder disfrutar para que la gente pudiera disfrutar en plena naturaleza de sonidos en dicha naturaleza y como he dicho antes ayudar al mundo de la cultura el año pasado vino Juan Perro pensamos que el colofón mejor para un festival propio de la Diputación era acabar en una propiedad de Diputación pero consideramos que la propiedad es de los Monegrinos y de todos los altoaragoneses y de todo Aragón un festival un concierto de Juan Perro y la verdad es que este año pues el equipo de cultura se ha superado y va a venir Amaral y Rozalén en el mes de septiembre tenemos un escenario natural espectacular con una capacidad guardando todos los protocolos COVID para mil personas y creemos que es una forma también de que la gente venga y conozca nuestra cartuja conozca la joya que tenemos y por esta cartuja han pasado en estos años que lleva abierta por obras pues más de 5.000 personas pero han pasado japoneses han pasado aragoneses han pasado catalanes alemanes ingleses tenemos un libro de visitas que es muy curioso y dos leoneses bueno tres leoneses que han venido aquí en el programa pues incluidos estáis y tenemos un libro de visitas que es muy curioso porque la gente que quiere voluntariamente después de la visita plasma la impresión que le ha causado y de verdad que leyendo las opiniones de la gente aprendemos también mucho y vemos que la valoración es muy positiva lo cual nos anima a seguir trabajando en este proyecto que será a largo plazo de varios años pero que consideramos que es muy importante desde luego que sí es un lugar magnífico no me canso de decirlo con un montón de posibilidades para hacer y para poder disfrutar no solamente del arte de la cultura en sus diferentes variantes yo creo que es un acierto muy grande por parte de la de Diputación Provincial de Huesca haber adquirido esta cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes en Sariñena Elisa Sancho muchísimas gracias una vez más vicepresidente de la Diputación por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a vosotros es un carnero de la Pislázuli con patas de oro irónico que se apoye en el árbol de la vida encontrándose en un lugar tan lóbrego los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho algunos de ellos llevan una copa junto a la boca ¿piensas lo mismo que yo Leonardo? parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser La ruta Orwell sigue cobrando protagonismo en la Sierra de Alcubierre donde algunos de sus visitantes han conocido in situ un poco más sobre la historia de nuestra guerra civil Queremos recrear los acontecimientos de la guerra civil en el territorio de Aragones con especial hincapié este año cada año vamos cambiando al Consejo de Aragón con la experiencia de gobierno autónomo que tuvo la zona que quedó en mandos de la república de 1936 a 1937 El patrimonio de la guerra civil es un patrimonio que apenas se tiene en cuenta y luego sobre todo la divulgación didáctica en muchos planes de estudio la guerra civil es un poco aparcada y nos da todavía miedo hablar de ella por lo tanto lo que buscamos en estas actividades es que la gente le pique la curiosidad Tenemos desde un puesto de transmisión de primera línea un puesto sanitario zona de mortero un bivac en la milicia de la cultura donde enseñan a leer y a escribir a muchos milicianos alfabetos armamentos granadas ametralladoras Continuamos en Ser Historia aquí en este programa que estamos haciendo desde la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes y queríamos hemos escuchado ahora un fragmento de un programa de la televisión de Aragón Territorio Vivo en donde se nos habla de la ruta Orwell la ruta Orwell es una ruta como el propio nombre indica parece pero grullo pero es así es una ruta en donde el visitante lo que va a hacer es descubrir cuál es el legado arqueológico prácticamente e histórico que ha dejado la guerra civil en esta comarca de los Monegros una ruta increíble con trincheras con réplicas de espacios y muchos de ellos también originales por supuestísimo que nos acercan a esa época de la guerra civil española entre 1936 y 1939 y para hablar de ello contamos con el catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza Alberto Sabio Alberto bienvenido a Ser Historia Hola qué tal encantado de estar con vosotros Alberto la primera pregunta aquí quizás por la propia geografía por el propio espacio en donde se encuentra la comarca de los Monegros es quizás más visible esa guerra de trincheras que hubo casi en la guerra civil bueno el impacto de la guerra en esta zona es tremendo no solamente en las trincheras sino también en la aviación porque la gran mayoría de la población no había visto un avión en el suelo antes de julio de 1936 y sin embargo en las semanas siguientes pues iban a aparecer por aquí Polikarpov rusos Katiuskas Heinkel y Junkers alemanes los Chirris italianos los propios aviones de la república en el aeródromo muy cerquita de aquí de la cartuja de las fuentes entonces bueno es un impacto impresionante en las cercanías del frente de Aragón y donde se requiere el apoyo de la aviación lo comentábamos antes cuando hablábamos con Alberto Laseras el hecho de las pintadas que había de los dibujos de la aviación que a mí me ha sobrecogido porque bueno puedes estar acostumbrado a ver pintadas algunas graciosas los grafitos hay algunos sacados fuera de tono pero el hecho de dibujar el avión el avión la munición el armamento te parece viajar en el tiempo casi 75 años atrás y estar mirando al cielo no tanto para mirar las pinturas de 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 sino también para mirar la la aviación debido a ser iba a decir espectacular pero dantesco al mismo tiempo claro es que este edificio de la cartuja de las fuentes fue cuartel republicano en los primeros meses de la guerra y después fue cuartel también franquista donde estuvo a partir de marzo de 1938 donde hubo también aquí una sede de la legión cóndor de hecho uno de los deterioros más importantes de este edificio de la cartuja tiene que ver con un accidente por parte de pilotos alemanes que impactaron accidentalmente en la torre de la iglesia destruyéndola parcialmente y además ahí hubo unas bajas porque estos estos aviadores nazis fallecieron como resultado de ese impacto fueron trasladados luego sus restos a Alemania entonces claro es que era muy importante el aeródromo que había aquí cerquita el aeródromo llamado Alas Rojas que se construyó al principio sobre campos de trigo recién segados estamos en julio del 36 o sea la cosecha recién segada esos campos de trigo se rellenaron con arena y con grava del río Alcanadre y solamente a partir de octubre del 36 ya se puso hormigón ya se encementó como pista de aterrizaje y como pista de salida es muy curioso además este campo aquí Alas Rojas que se llamaba porque se contrataron a todos los albañiles y carpinteros de la zona para que construyesen los barracones el director de Radio Barcelona estamos aquí en la radio Joaquín Sánchez instaló una emisora de radio justamente aquí en el aeródromo Alas Rojas y además aprovechó el mástil de la bandera para colocar allí la antena de la radio los mecánicos el taller mecánico que había en el aeródromo se llamaba General Motors porque los mecánicos eran mecánicos de Barcelona que trabajaban precisamente en la General Motors y había no solamente el aeródromo de Sariñena que era un aeródromo central hasta que llegaron los rusos sino incluso es muy curioso que había otros aeródromos que podríamos decir para jugar al despiste o aeródromos falsos que estaban aquí en las inmediaciones en el tozal de Mataliebres por ejemplo donde llegó a haber aviones a tamaño real de cartón y de madera pues para intentar despistar en un momento en que estamos a poquísimos kilómetros de un frente estabilizado con una enorme cicatriz que cruza Aragón de norte de norte a sur que está estabilizado enseguida en las primeras semanas del verano del 36 y que va a permanecer así hasta que se rompe el frente en marzo del 38 Eric Arthur Blair dirán quién era este hombre pues este hombre era George Orwell George Orwell que es el escritor célebre por esa rebelión en la granja entre muchos otros libros y que recibe la ruta el nombre de este escritor porque él estuvo aquí y participó aquí ¿no es así? Sí, sí, exacto y además lo cuenta además lo cuenta en homenaje a Cataluña homenaje a Cataluña es el libro testimonial sobre la guerra civil más leído y está y un poco la ruta a Orwell está basada también en lo que allí nos cuenta efectivamente como bien has dicho Eric Arthur Blair en 1936 digamos que tuvo un año intenso pero lo tuvo todavía más en el 37 porque en 1936 se había casado se había casado con Eileen y vivían en una casa de alquiler cerca de Cambridge tuvo una vida personal bastante dura Orwell porque adoptaron un niño y a las pocas semanas de adoptarlo falleció su mujer falleció Eileen la esposa de Orwell y fue el 26 de diciembre del 36 cuando llegó a España llega a Barcelona y a los pocos días en los primeros días del 37 ya lo vemos incorporado en la columna del POUM del Partido Obrero de Unificación Marxista lo vemos incorporado ya en el Frente de Aragón pero si el año 36 fue intenso no digamos el 37 porque el 37 es el año en que de verdad está en esta zona de la Sierra de Alcubierre y de la provincia de Huesca en Monte Irazo Montepucero Tierz en el Cerco de Huesca y tiene dos experiencias realmente traumáticas el 20 de mayo del 37 un francotirador le apuntó a la cabeza recibió una herida gravísima en el cuello fue trasladado primero a Lérida y luego a Barcelona allí fue intervenido y esa herida en el cuello ya supuso la licencia definitiva del frente pero es que además Orwell conoció los hechos de mayo del 37 en Barcelona que son los enfrentamientos entre por un lado la CNT y el POUM frente al gobierno de la República entonces Orwell siempre fue un declarado anti-stalinista él fue acusado de trotskista y fue perseguido por ello por la policía soviética en territorio español se le obligó a cruzar la frontera a través de Portbou llegar a Francia lo debió hacer en unas condiciones sobrevenidas de última hora porque se dejó aquí en España se dejó la cámara fotográfica los carretes revelados y las anotaciones que él había tomado y a partir ya sale de España y a partir del 1 de julio del 37 es cuando empieza a escribir homenaje a Cataluña y lo escribe de memoria porque las anotaciones ya se las había dejado en España al principio homenaje a Cataluña es una obra que no tiene mucho éxito porque encajaba mal en aquel contexto de aquellos años donde la lucha contra el fascismo exigía un frente común de toda la oposición antifascista sin embargo luego la obra va teniendo más éxito sobre toda a medida que se descubren los crímenes stalinistas cuando ya muere Stalin y sobre todo ya en el 50 y tantos y sobre todo cuando la obra de Orwell se lanzan las ediciones definitivas de homenaje a Cataluña que es en 1986 Orwell tiene un papel muy protagonista pero como otros grandes personajes Lukács Walter que tienen unas historias tremendas luego durante la segunda guerra mundial y que van a estar en esta zona de los Monegros Esta ruta de Orwell que dentro de poquito vamos a tener la oportunidad de hacerla recrea como escuchábamos en el corte con el que comenzábamos este bloque un poco como eran las vivencias de los soldados en aquel lugar yo hablaba de trincheras también todo condicionado un poco por esa sierra de Alcubierre esa geografía realmente la visita por lo que he podido ver es muy viva muy intensa si porque bueno realmente la importancia que tuvo la importancia estratégica que tenía esta zona en sí misma y también para abrir el camino hacia Zaragoza todas las columnas que venían de Barcelona que eran columnas además de la CNT del POUM que venían en muchos casos con sus equipos cinematográficos por tanto hay imágenes se conservan imágenes todas esas columnas tenían la función estratégica de abrir el camino a Zaragoza Zaragoza significaba abrir el camino también hacia Madrid y sobre todo hacia el norte industrial y siderúrgico y en el caso de la ciudad de Huesca que padeció un cerco durante ciento ochenta y tantos días donde hubo ochenta y nueve muertos solo en la ciudad de Huesca y noventa y tantos heridos graves las operaciones que se hacen en el cerco de Huesca están vinculadas también a descargar de tropas franquistas el cerco de Bilbao el cerco de Bilbao es decir la ofensiva republicana lo que buscaba en Huesca donde está Orwell y donde está Lukács y donde está todos estos militares y estos voluntarios de las brigadas internacionales buscaban también que el ejército franquista descargase de tropas el entorno de Bilbao y realmente pues algunos de estos militares luego muy famosos en la segunda guerra mundial sobre todo Walter o Walter porque era polaco pero Lukács en ese cerco de Huesca él llega porque era un húngaro de origen judío y llega a España y justamente en el entorno del castillo de Monte Aragón iba con un coche descapotable y su ayudante y le impacta un obús de lleno entonces el general Lukács muere en Monte Aragón y Walter o Walter no muere está en las operaciones en Monegros también está en la toma de Teruel y este es polaco de hecho fue viceministro de defensa en Polonia después de la segunda guerra mundial fue también el jefe de las tropas polacas en Rusia y fue asesinado en unas circunstancias pues un poco penumbrosas podemos decir en marzo del 47 al parecer por anticomunistas ucranianos o sea que desde aquí desde los Monegros y desde la toma de Teruel llega hasta Ucrania todo lo que es el el seguimiento de las trayectorias de estos grandes personajes que estuvieron aquí y que forman parte de la historia europea y de la historia mundial desde luego tiene que ser muy agradecido para los historiadores como tú Alberto Sabio catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza los historiadores siempre hacemos historia con documentos con fuentes con textos pero la posibilidad de estar en los sitios prácticamente no ha cambiado nada el paisaje desde luego no ha cambiado nada pero también esa otra esa otra fuente que se utiliza lo comentabas ahora la cantidad de fotografías de imágenes que hay eso te hace permitir un viaje en el tiempo muy próximo a nosotros y estar prácticamente siendo protagonista de lo que sucedió allí Sí, es que además tenemos la suerte de contar con valiosísimas fotografías quiero citar un libro de Salvador Trayero titula Alas Rojas que es un libro donde están los aviones los accidentes de los aviones cómo vestían los milicianos es decir un libro fantástico que lo tienes que superponer con las imágenes de época de esos equipos cinematográficos de la CNT entonces con los testimonios orales en algunos casos lamentablemente ya ha pasado mucho tiempo ya se nos están muriendo los testigos y te ayuda a hacerte un poco una composición general de lo que debió ser aquello de lo que debió ser aquello sobre todo en los primeros meses después del 18 de julio donde hay mucha espontaneidad donde hay bastante desorganización Sí, mucha improvisación porque no se sabía ni lo que había pasado no era como ahora que recibes un mensaje y ya sabes lo que ha sucedido con fotografías y todo sino que imagino aquel golpe de estado aquel levantamiento del 18 de julio del 36 que zasca dices que es lo que va a pasar mañana Sí, en esta zona se aprecia muy bien eso esa desorganización inicial o esa espontaneidad por lo menos hasta que llegan los rusos hasta que llegan al campo este al aeródromo del que estamos hablando a las rojas pues empiezan a llegar ya los policarpov rusos los aviones y los rusos ya van a gestionar el aeródromo según criterios más militarizados entonces de hecho la escuadrilla a las rojas va a quedar disuelta y quienes van a tomar el mando directamente se va a convertir en un aeródromo más pero ya no un aeródromo con ese carácter simbólico que tenía que se llamaba a las rojas pues porque habían pintado de rojo las alas y el fuselaje de los aviones los aviones franquistas llevaban la cruz de San Andrés la cruz de San Andrés que era el símbolo también de la legión pero era el símbolo de lo que habían llevado también los tercios de Flandes españoles me ha llamado antes la atención y estaba buscando ahora el nombre del mago no sé si era más que Lain pero no me viene más que Lain hubo un mago británico que trabajó para los aliados en la segunda guerra mundial y me recordaba un poco la historia que has comentado del aeródromo en donde se hicieron los aviones de pega de madera y tal que yo no sé si es un documento o sea es algo pionero yo no sé si se habría utilizado en algún otro lugar en algún otro momento de la historia bélica pero me parece ingeniosísimo ¿no? Sí sí que se había utilizado sí se había utilizado sobre todo durante la primera guerra mundial la guerra civil española es un poco tiene muchas continuidades en lo que se refiere a armamento con la primera guerra mundial sobre todo en muchos casos en la primera guerra mundial en toda la zona de Verdún en toda la zona de lo que era el frente también el frente occidental allí incluso va a haber árboles de madera árboles de madera pero que servían como para mirillas ¿no? para tener controlado al enemigo va a haber armamento también de pega entonces esto es que a ver dentro de lo terrible que es la guerra lo estaban mirando es Jasper Maskeline efectivamente me parece hasta divertido e ingenioso y yo me imagino a los que estaban fabricando esos aviones y esas armas de pega yo me los imagino muertos de la risa muertos de la risa porque no me no me entra otra forma de vamos a engañarles haciendo esto a menudo tontos de lo que se trataba era de proteger la joya de la corona de la aviación que era este campo este aeródromo de Sariñena y para ello lo que hacen es crear primero aeródromos auxiliares pero no de pega sino que estos de verdad con aviones que se hacen en Castejón del Puente por ejemplo o en Bujaraloz es decir en las proximidades y luego ya los aeródromos de pega por ejemplo ya digo aquí en el Tozal de Mataliebres aquí justito pues para para despistar y para poder que las bombas en su caso impactasen allí hay que tener en cuenta también la orientación las posibilidades de orientación de los aviones de aquella época que distaban mucho de nuestra capacidad actual entonces para para los aviadores que venían de Barcelona la referencia la referencia era el río Alcanadre era decir era seguir el curso del río y a partir de ahí un poco también la laguna de Sariñena y en este tema del armamento es muy interesante cómo se produce el bombardeo de la Basílica del Pilar porque algunos expertos indican que el avión que el Fokker que bombardeó el Pilar el 3 de agosto de 1936 había salido de este aeródromo de este aeródromo de Sariñena de Alas Rojas parece que otros expertos dicen que vino más bien del Prat pero a lo que iba era que y luego como esas bombas no explotaron levantó el mito de la Virgen del Pilar durante décadas sin embargo esas bombas al hilo de lo que comentábamos ahora esas bombas que se lanzaron es al principio de la guerra muy al principio eran sobrantes de la primera guerra mundial con lo cual la calidad era bastante deficiente estaban casi caducadas claro claro y en segundo lugar el piloto que lanzó las bombas lo hizo a 150 metros de altura sobre la Basílica del Pilar con lo cual no dio tiempo a que se abriesen las espoletas por lo menos se necesitan 400 metros de altura para lanzar hay un historiador que además estaba cercano a las posiciones franquistas Ricardo de la Cierva que lo resumió muy bien dijo el milagro hubiese sido que hubiesen estallado si no desde luego desde luego tiene momentos de chiste la historia de España y a pesar de lo terrible la guerra civil la guerra civil española la ruta de Orwell esta ruta Orwell que podemos disfrutar en los Monegros la recomendamos desde aquí hemos estado hablando estos minutos con Alberto Sabio catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza y de forma brillante nos ha abierto un poco la mirada a la historia del contexto de los Monegros en la guerra civil española y sobre todo ese lugar de trincheras y de espacios que recoge un poco las vivencias de miles de soldados a lo largo de esta contienda Alberto Sabio como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a vosotros desde la ventana de mi habitación puedo ver tras la iglesia de Santa María las antiguas casas de Doña Ana de Mendoza princesa de Éboli levantadas no lejos del palacio del rey ni él ni ella quedan ya en sus aposentos Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser cuando Cucaracha era un fagal como vosotros y vivía en el pueblo de Alcubierre en la mitad de los Monegros ahora vais a ver el pueblo de Alcubierre entero y verdadero tal como estaba a mitad del siglo XIX María Nicol me parece que padre me está llamando te tengo de venir a buscar o que mañana vas a venir con mi almonté a sacar piedra a casa don Pedro y nos pagará que hemos catapicao ahora que negro que te estás poniendo y con esa barbota que te sale jajaja pareces pareces una cucaracha comenzamos el último bloque de Ser Historia de este programa especial que estamos haciendo desde la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes escuchando a un grupo de titiriteros de Binefar hablando de una historia que quizás contada para niños tiene ese halo de romanticismo como sucede con la historia de los bandoleros del siglo XIX pero que en la vida real imagino como vamos a descubrir con nuestro próximo y último invitado debió de ser un poco más dura y en ocasiones hasta frustrante violenta terrible de lo convencional José Antonio Adel bienvenido a Ser Historia Muchas gracias José Antonio Adel es maestro maestro profesor ¿qué diferencia hay entre maestro y profesor? La verdad que todo va muy unido en ambos casos hay que enseñar parece que siempre el profesor era un poco más que el maestro pero no yo creo que ya es sinónimo y por cierto en esta tierra lagonesa tenemos muy buenos docentes y eso también tenemos que decirlo aquí en este programa claro que sí maestro quizás tiene ese concepto más afectivo más cercano más humano que a mí me gusta también utilizarlo él es de la asociación aragonesa de escritores acaba de publicar Cucaracha el bandolero junto con Celodonio García y precisamente a este bandolero cuyo nombre verdadero era Mariano Gabin Suñén nacido en 1838 y fallecido en 1875 el bandido de los monegros vamos a dedicar los últimos minutos este último bloque aquí en Ser Historia José Antonio la primera pregunta siempre idealizamos a los bandoleros también desde la época de Curro Jiménez en la televisión en los años 70 como Adalides de la justicia de la moralidad como los Robin Hood y tal y sin embargo pues muchos de ellos ahora descubriremos un poco más la vida de Cucaracha pero muchos de ellos eran grandes criminales ladrones y asesinos sí había algunos que así era pero también hay que hacer alguna disquisición aquí entre lo que sería cuando hablamos de bandolerismo romántico no olvidemos estamos ahora en los monegros ¿no? cómo es la sociedad en el momento que vive Cucaracha es decir había unas familias que eran terratenientes que tenían la mayor parte de las propiedades entonces la propiedad estaba muy mal repartida entonces la mayor parte de los jornaleros especialmente cuando llegaban años de sequía de carestía lo pasaban muy mal entonces pues aparecen toda esta serie de bandas antes de Cucaracha y otros muchos bandoleros y cuando muere Cucaracha pues hasta final del siglo XIX seguirá existiendo bandoleros incluso si esto lo extrapolamos en toda España ya que se han hecho tan universales pues el Tempranillo el Vivillo has nombrado Curro Jiménez que era el barquero de Cantillana pero no sé en Galicia estaba Pepa Aloba y otros tantos ¿no? pues todos estos bandoleros digamos tuvieron que vivir una historia que en algunos casos sí el Pernales por ejemplo era el prototipo del bandido que actuaba con una dureza excesiva casi era sadismo sin embargo no sé vas a Grazalema o a la media de otros pueblos y te hablan de el Tempranillo por ejemplo el que todo el mundo le tenía de más pasión pues Cucaracha sí que es cierto que en algún momento también comete algún exceso pero también hay que decir que él era muy respetuoso por ejemplo con las clases humildes y hay detalles y anécdotas que aparecen también aquí en la novela donde se ve como apoya a la gente humilde además la gente humilde claro sabía que nada les podía robar y ojo no olvidemos que incluso en su banda llega a haber hasta 50 seguidores distribuidos en distintos grupos con lo cual ojo durante 5 años fue importante su actuación en todas estas tierras pero a pesar de ese seguimiento entre los humildes imagino que también entre las el estrato más bajo de la sociedad entre esas personas humildes también habría miedo lo digo por una anécdota que yo no sé si será real o no de un encuentro que tiene con un niño y le pide el Cucaracha dinero al niño y le dice el chiquillo que solamente tiene 3 pesetas porque su madre no le da más por miedo a que se lo robe el Cucaracha y el Cucaracha le da dinero al chiquillo le da más dinero y le dice dile a la puta con perdón de tu madre que el Cucaracha nunca roba a los pobres y a los humildes esto marca también un poco pues esa esa ambigüedad es cierto que él como bien decías ahora José Antonio ayudaba al mundo de los humildes pero también claro los humildes quizás desconocedores del contexto que había alrededor de la figura del Cucaracha escuchaban un ladrón un bandolero y tal y también tendrían miedo en ese sentido sí esa anécdota que has mencionado que por cierto hay otros bandoleros la he oído del Tempranillo aquí la tienen como de Cucaracha pero de 7 o 8 bandidos españoles se cuenta la misma anécdota con lo cual también habrá que poner un poquito en duda pero bueno sí que por ejemplo hay otro detalle en Monegrillo concretamente y esto desde luego a que nos ha llegado por tradicional también hemos trabajado sobre todo en hemeroteca porque la tradicional a veces llega muy desfigurada debemos decir que hay una anécdota similar pero aquí es un labriego que está con sus dos mulas viejas que tiene que mantener cuatro hijos y entonces cuando llega a Cucaracha pues le dice pues que haces con estas mulas viejas y le pega un tiro a cada mula claro y el hombre pues imagínate es lo que le queda para sobrevivir y de eso mantiene a sus hijos entonces le da un dinero para que vaya a un rico propietario de Monegrillo y le dice pues le compras un par de mulas nuevas y tú a trabajar y esa noche se va a casa al propietario porque él ya ha comprado las mulas y le dice a ver esa venta que has hecho y me estás devoltando ese dinero con lo cual Cucaracha no pierde ningún dinero y ayuda a una persona humilde o sea canetas de tipo sí que se cuentan en los pueblos con lo cual al final es que es cierto que se ha convertido sobre todo en un mito en esta zona y estamos hablando de este bandolero Mariano Gavín y Suñén el Cucaracha ¿por qué le llamaban el Cucaracha? Bueno hay dos versiones una parece ser que es porque cuando era niño cantaba la canción del Cucaracha bueno incluso en el pueblo aquí ya que tenemos personas de Alcubierre también de Lanaja que sobre todo son las dos poblaciones no olvidemos que él nace en Alcubierre muere en el corral de Lanica en Lanaja entonces son dos poblaciones importantes digamos en la vida de Cucaracha bueno pues de pequeño parece ser que él siempre lo llamaba a su padre para decir oye mira que vas a cantar a la Cucaracha y lo cantaban pero ojo no es la Cucaracha de la Revolución Mexicana porque no coincidía en el tiempo sino que era una canción que decía hay que me pica hay que me mata con su patita la Cucaracha esta es la canción una segunda versión dice que bueno hay un que da la copla se pasea el Cucaracha por la Sierra de Alcubierre un hombre como un tomillo y todo el mundo le teme dice que era bajito y siempre iba de negro es otra versión también puede ser Cucaracha por eso en cualquier caso él se convirtió en uno de los referentes me atrevería a decir que sociales de la época en donde destacarían únicamente los grandes nobles los obispos la gente pudiente importante y también por las acciones que cometía el Cucaracha en aquella época lo acabas de comentar José Antonio Adel que habéis utilizado junto con Celedonio García para esta novela publicada por Pirineo Cucaracha el bandolero la hemeroteca en aquella época lógicamente estamos en el siglo XIX había periódicos hay muchas noticias del Cucaracha en la prensa de la época sí y lo cierto es que no solamente en la prensa aragonesa cuando buscas periódicos de la época sino que en la prensa nacional lo curioso es que fíjate que cuando hablamos de bandolerismo pues porque hay los grandes viajeros del siglo XIX Prósper, Merime y otros empiezan a salzar al bandolero andaluz y ahí aparece pues el vivillo tempranillos de niños de Eci y Jalpernales sin embargo Cucaracha yo pienso que en las acciones estaría al nivel o incluso por encima de estos bandoleros una persona que ojo está teniendo 50 personas en su servicio está pagando controla concretamente lo que está pasando en los pueblos las ventas de ganado lo que ocurre quizá no sé por qué razón aquí en Aragón no hemos puesto todavía en valor a este personaje cuando se habla de bandolismo romántico se han hecho películas de Andalucía hay centros de interpretación museos pero yo creo que debe estar en este grupo de los 7 o 8 bandoleros importantes Pepa Loba también en Galicia el Barbudo de Crevillente es decir los grandes bandoleros románticos pues Cucaracha con todos los méritos debería estar también ahí desde luego que sí porque son personajes que podemos decir cómo se va a reivindicar la figura de un ladrón de un criminal pero hay que verlos un poco lo que decíamos antes en el contexto histórico de la época no hay que juzgarlos con ese presentismo que es de lo que huimos porque si no cualquier monarca cualquier gran gobernante de la antigüedad o de la edad media que pasa por justiciero sería un criminal y habría cometido delitos de guerra es cierto que estamos más cerca de nosotros en el tiempo pero bueno el Cucaracha fue a lo largo del siglo XIX aunque murió pues bastante bastante joven recordemos nació en 1838 y falleció en 1875 pues con poco más casi menos menos de 40 años el hecho sería también y hablando un poco de la Guardia Civil el terror de la Guardia Civil de la época si no olvidemos que cuando el Marqués de Ahumada crea el cuerpo de la Guardia Civil en 1844 fundamentalmente se crea para perseguir a los bandoleros hasta ahí en España Santa Armandá los Migueletes muchos ayuntamientos tenían sus propios cuerpos también para perseguir pero claro en el mundo rural empezaron a surgir con la serie de bandoleros y entonces se crea fundamentalmente el cuerpo de la Guardia Civil para perseguir a los bandoleros y aquí desde luego la lucha es tremenda porque no olvidemos que los primeros cuarteles donde empieza a llegar la Guardia Civil establecen ciertos cuarteles los monegros pero no es suficiente y sí que hay detenciones y ojo el Cucaracha por ejemplo iba con el Villanueva cuando se ha hablado de Miguel Servet pues el Villanueva era justamente de esta población Lordán se llamaba entonces él muere en el 73 pero junto a Cucaracha pues aparece el Cerrudo que era de la Lueza aparece la Víbora que era de Alcolea aparece el Cigarro que era de Vallovar incluso personajes de las tierras ya del Zinca como el Molinero de Belver el Herrero de Oso es decir que teníamos toda una serie de personajes y la Guardia Civil que es lo que hace sí que lo persigue pero ojo aquí detrás en esta Sierra de Alcubierre no era fácil controlar ahora hay drones entonces no había drones claro es lo que iba a preguntar porque el mundo de los bandoleros siempre está enmarcado en la geografía de un espacio en concreto y era la última pregunta que te iba a hacer José Antonio la Sierra de Alcubierre imagino que marcaría un poco la defensa de estas bandas y en concreto del Cucaracha con un montón de escondites de recovecos donde refugiarse y porque el resto bueno pues un poco aquí la llanura el desierto de los Monegros pero esa sierra debía de ser impactante para la Guardia Civil y donde demonios se ha metido el tipo esta Sí concretamente bueno creo que esta tarde vas a ver la ruta Orwell pues en parte coincide la zona por donde actuaba Cucaracha no olvidemos toda esta sierra Alcubierre por ejemplo la zona de San Caprasio en las cuevas luego también toda la sierra de Sigena que tenemos por el otro lado a veces cruzaba el Zinca hay historias de los barqueros cuando cruzaban por ejemplo Belveroso cuando aquí había desde luego una persecución y se iba para allá Juvierre es un paisaje impresionante en España y quizá poco conocido pero vamos Juvierre es uno de los puntos donde Cucaracha y justamente el Villanueva va a morir también en Juvierre y luego además no olvidemos que en los pueblos había ya personas que lo acogían es decir por las noches incluso su propia mujer Jovita concretamente en Alcubierre pues de ciento a viento cuando podía la visitar pero ella durante mucho tiempo estuvo viviendo en el pueblo de Alcubierre y al final como sucede con todos los bandoleros unas veces es un final heroico y otras veces un final trágico él fallece en Lanaja en 1875 con una emboscada de la guardia civil y no solamente muere él sino que mueren pues muchos de los miembros de la banda así es concretamente hay otros lo hemos mencionado el herrero de oso el senar que era el molino de Belver también el cerrudo de la lueza y otro bandolero que era de palo o sea son cinco los que mueren también se envenenó el vino que tomaron ese día y bueno no olvidemos también que ha quedado como un mito antes hemos estado oyendo a los titítulos de Binefar que por cierto sobre esta novela va a salir también una obra de teatro del teatro de Robres en los próximos días y bueno es una forma también de yo creo de recuperar ese personaje que también de alguna manera como han dicho las personas que antes han estado aquí hablando pues ponemos en valor esta tierra los monegros que incluso quizá hay temas hoy que aquí nos han tocado a lo mejor podría ser los insectos las mariposas las plantas que también son únicas tenemos aquí un desierto pero que es un desierto único en Europa y tiene toda esta serie de valores que ha estado escuchando a lo largo durante este programa desde luego es un fantástico espacio natural histórico con un patrimonio maravilloso como esta cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes que ha servido para hablar en estos últimos minutos de una de las figuras históricas también más importantes de la comarca de los monegros Cucaracha El bandolero que casualmente es el título del último libro una novela de nuestro invitado José Antonio Adel que ha escrito junto con Celedonio García y que está publicado por la editorial Pirineo lo dicho José Antonio Adel como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti Nacho por haberte acordado de esta tierra preciosa que son los monegros muchas gracias hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia un programa muy especial que hemos hecho desde esta cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes en Sariñena he dicho bien el nombre Sariñena efectivamente porque Huesca se caracteriza por tener gente maravillosa y por tener nombres un tanto extraños un tanto raros para los leoneses por lo menos para los castellano leoneses que venimos de aquí al lado y es mucha la gente a la que quiero agradecer en este tiempo en este tiempo final que ha hecho posible este programa y un programa que también quiero dejarlo bien claro hay una serie de autoridades que han venido a disfrutar con nosotros como los alcaldes de la comarca que nos han apoyado o el consejero de cultura de gobierno Felipe Fazi y la vicepresidenta Elisa Sancho de la Diputación de Huesca hemos guardado todas todas las normas de seguridad de COVID las distancias absolutamente todo lo hemos llevado con el más absoluto de los esmeros y como siempre quería dar las gracias al igual que hacía al principio a los patrocinadores que han hecho posible este programa Supermercado Salto Aragón Barri Verdún de Alcubierre los ayuntamientos de Sarillena donde se encuentra esta cartuja Ayuntamiento de Alcubierre Villanueva de Sigena donde nació el primer protagonista de nuestro programa Miguel Servet el Ayuntamiento de Lanaja donde falleció el bandolero Cucaracha Monegros Empresarial Cooperativa de los Monegros Renfe Fundación Ibercaja Tuguesca Diputación la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón y como siempre también de una manera pues quizás más cercana por la ayuda y la disposición que para poder hacer este espacio en este lugar increíble en este paisaje natural y patrimonial tan singular a los responsables de la cartuja de las fuentes al personal de la Diputación Provincial de Huesca que tanto han estado ayudando a montar todos los entresijos de este programa a todos los compañeros de Radio Huesca que son muchísimos y como siempre especialmente también en la técnica a Fernando Herrero que ha estado los mandos de esta máquina del tiempo Fermín Agusti ha estado en la producción Ana Caballero controlando las redes sociales y delante del micrófono como siempre vuestro humilde servidor Nacho Ares les dejamos con más cultura más entretenimiento aquí en la Cadena SER hasta la semana que viene Suscríbete a SER Historia Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los domingos a la una y media de la madrugada Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias por ver el video.